He presentado en la discusión de la Ley de Presupuestos una indicación que fue aprobada por 22 votos, sumándose tres de abstención, para dejar en mil pesos los gastos reservados de Carabineros. Yo entiendo que en democracia se requiere, evidentemente, que la policía cuente con ese gasto reservado. Pero lamentablemente la experiencia que nos ha demostrado Carabineros, no solo en el pasado de que se mal utilizaron, no se rendían transparentemente, sino que además hoy día, con todos los hechos que han sucedido estas cuatro semanas, es gravísimo. Que recién ayer el director general diga que en realidad la composición de los balines no era lo que pensaban, que el proveedor se los vendió de otra manera, no lo sé, es inexplicable. 220 personas, muchachos, jóvenes que han perdido su visión, parte de ella o definitivamente el globo ocular. Es inaceptable los abusos de casi un centenar de casos denunciados de mujeres que han sido detenidas con tocamientos, desnudamientos. Por lo tanto, quisimos dar una señal y yo agradezco a los senadores que me acompañaron. No podemos dejar impune la actuación de Carabineros. Creo que realmente es muy grave lo que ha ocurrido. Esto es un tema esencial del respeto a los derechos humanos, aún en un estado de excepción. Y por lo tanto, esta es la señal que hemos mandado. Esto servirá para que revisen sus protocolos y para que estudiemos a fondo la formación y capacitación de los Carabineros para que esto no vuelva a ocurrir en este país.